de los ciudadanos. Fíjense que muchos inmigrantes hispanos en los Estados Unidos desearían convertirse en ciudadanos, pero se preguntan si vale la pena pasar por un proceso que se ha hecho más difícil y caro con las nuevas condiciones para la naturalización. Tenga en cuenta que ese esfuerzo y dinero bien invertido. Con una buena preparación, cualquiera puede pasar el examen de ciudadanía en la entrevista y próximamente se estarán llevando a cabo dos foros aquí en nuestro condado que le ofrecerán ayuda gratuita. Esta mañana nos acompañan Aida García, coordinadora de programas del Fondo Educativo Naleo en San Diego y también Luis Romero, ciudadano naturalizado. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. Por estar con nosotros. Uno coméntenos, primero que nada, ¿por qué es importante para la gente hacerse ciudadano? A lo mejor nos está viendo alguien esta mañana que ya tiene, ¿qué le gusta? Diez, quince años de residente permanente. Trae muchos beneficios, lo que hemos visto recientemente es que pueden votar, pero más que eso traen muchas otras oportunidades de empleo, de ayudar a sus familiares que están en otros países a inmigrar fácilmente e integrarse totalmente a sus comunidades y compartir el futuro de ellas. Ahora, nos trae una historia muy interesante. Primero que nada, gracias por el servicio que le dio usted a este país y usted se hizo ciudadano sirviendo en las Fuerzas Armadas. Sí, es correcto, sí. Me hice ciudadano en 1997 en Tampa, Florida. Ok, ahora coméntenos, ¿en qué rama de las Fuerzas Armadas sirvió usted? En los Marines. En los Marines. Y después de que se hizo usted ciudadano sirviendo, ¿qué fue lo que cambió? Estando en el servicio pude obtener este mejor mejor trabajo, este tenía más acceso a otros trabajos que que no pude, que no podía antes, este, eso fue lo que ha cambiado. Y ahora, ¿qué le podría decir usted a la gente a lo mejor que está en casa y está un tanto indeciso? Dice, ¿sabes que no sé si vale la pena si me hago ciudadano? No, inclusive hay personas que ahorita están sirviendo a las Fuerzas Armadas que a lo mejor están con esa decisión, ¿no? Ya vamos a hacer, ya me hago ciudadano o no. Pues, al hacerse uno ciudadano puede votar, puede cambiar el futuro de este país que tanto necesitamos ahora. Muy bien, ahora, vienen dos foros. Sí. Coméntenos de esos foros, ¿quién va a estar, quién puede atender a la gente? Pues, todas las personas, todos inmigrantes, permanentes residentes, que les interesa, tienen curiosidad de la ciudadanía, están invitados a dos foros, uno va a ser este este sábado en la mañana. Ok. Y otro el lunes en la tarde, en San Marcos y San Envista, y ahí es gratuito, van a aprender del proceso, de cómo hacerse ciudadanos, y luego tener la gran oportunidad de tener una consulta con un abogado de inmigración, para comentarle su caso, y y verificar que ciertamente pueden proceder a hacerse ciudadano. Bueno, nos recomienda que llevemos algunos documentos, algo que usted diga, ¿sabes qué? Esto es vital que la gente de casa lo saque y no lo traiga. Sí, esos documentos son importantes cuando van a estar listos para llenar la solicitud, aquí es informativo, es más o menos a llegar a verificar que a cuál es el proceso y tener esa gran oportunidad de consultar con un este abogado sus detalles privados. Ahora, ¿cuál es el costo? Gratuito, totalmente, sabemos que este tipo de consultas suelen costar cientos, si no miles de dólares, y ahí tenemos esa oportunidad de 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 comentar su caso, y totalmente sin ningún costo, y en español. Ahora, normalmente, yo yo sé que de caso a caso varía, pero ¿cuál es un promedio, llamémosle así, que las personas se tardan a hacerse ciudadanos ya que inician el proceso? Unos tres o cuatro meses. O sea, realmente no es nada, o sea, en tres meses usted podría cambiar pues su estatus aquí en los Estados Unidos, ahora otra cosa importante es que a uno le pueden quitar la residencia, pero no le pueden quitar la ciudadanía. Totalmente, no, no, ese es otro gran beneficio de que no no puede ser deportado, que pues es una preocupación ahí. También cabe mencionar que el mes pasado cambiaron la forma de solicitud. Ok. De ciudadanía, y ahora son doble el número de páginas, son como unas treinta preguntas más, y por eso estamos invitando a la comunidad que pues tome ese paso, si están indecisos, que que aprendan del proceso en estos tipos de foros, y que soliciten su ciudadanía para integrarse completamente a la comunidad, y ayudar a formar el futuro. Perfecto. De nuestras comunidades. Excelente, pues muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias. Por tener esta información tan valiosa. Usted en casa, espero que hayan tomado nota, créanme, vale la pena.